Las buenas palabras de Javier Reguero De estrellas ocultas y sueños ligeros Que tus palabras sean salto de gaceta Que tus palabras sean rente pescador Que tus palabras sean caricia de amadonas Que tus palabras sean latino de tampón Y al pronunciarlas vibren los profetas Llevando música a cada rincón Que sean palabras y arreglen las cosas Porque en el mundo hay mucha confusión Lalo 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 Que tus palabras sean aroma de fresa Que tus palabras sean néctar embriagado Pocas palabras hay de hombre valiente Paladras trampa y tienes un montón Paladras que hagan florecer jardines No somos hombias de ta y de gondol Conoce el arte y hablar con sosiego No te dirijas como un faraón Si en esta vida quieres que te quiera En tus palabras con el corazón Si en esta vida quieres que te quiera